Hola, muy buenas, soy Juan Berrospe, profesor del Club de Arte de Catanilla de Lausso y querré invitaros a visitar la exposición que hemos montado en el Aula de Cultura de Oquendo, en la antigua sala de exposiciones. Aquí podréis contemplar diversos trabajos de diferentes talleres del Club de Arte, pintura, escultura, cerámica, tapices, acuarela, en fin, diversas técnicas, diversos artistas que comparten con nosotros el día a día del Club de Arte y os invito a venir y un propicio de eso.